13 productos con retinol recomendados para usted y vamos a comenzar con el primero lo están viendo bueno este es de la marca skin céuticos retinol 1.0 a ver este retinol no es el más barato pero es un retinol buenísimo de esos como para quitarte el sombrero ese retinol es ideal para todos los tipos de piel incluso si eres principiante con el retinol este te va a venir de maravilla su textura es una cremita maravillosa deliciosa para piel normal para piel grasosa para piel mixta también va a funcionar súper bien el precio de este producto son 102 dólares y ahí les voy a dejar el link por si se les ofrece conseguirla este producto buenísimo si quiere comenzar ahora un tip no se lance a utilizar este retinol a la primera utilizarlo cinco días a la semana tenga mucho cuidado si usted nunca ha utilizado retinol comience a utilizarlo una dos noches a la semana tal vez el lunes y el jueves empiece a utilizarlo y depende depende como su piel vaya reaccionando entonces usted empieza a utilizarlo más y más hasta que lo pueda tolerar completamente ahorita voy a leer sus comentarios acerca del retinol luego tenemos este otro acá de la marca my love este producto se llama moonlight retinal este no es un retinol tal cual este se llama retinal el retinal es otra forma de retinol que puede ser igual de poderosa al retinol pero es menos irritante para la piel y este producto no está tan caro el producto de una onza más o menos te está costando 39 dólares y 95 centavos 40 dólares más o menos y te va a ayudar para las arrugas pero también te va a ayudar con las manchas de la piel y también a mejorar la textura de la piel la cantidad de retinol de retinal que tiene este producto es 0.11 por ciento de retinal encapsulado cuando el retinal el retinal o el retinol o cualquier producto está encapsulado lo que hace es que cuando te lo pones toma tiempo en ir soltando todas sus propiedades en tu piel te pones este retinol en la noche y posiblemente por las próximas dos o tres horas va a estar soltando las propiedades del retinol o del retinal en este caso en tu piel así que esta es una buena opción por si usted tiene la piel se todos los tipos de piel incluyendo una piel sensible o incluyendo pieles que nunca antes han utilizado retinoles esta te puede ser una buena opción para ti y no es nada caro estamos en los 40 dólares maravilloso pero igual les vuelvo a repetir que este producto sea leve para todo tipo de piel que lo puedan tolerar muy bien no quiere decir que te vas a lanzar a la primera a utilizarlo todas las noches no 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 tenga cuidado empiece a utilizarlo una dos noches a la semana y poco a poco ya va decidiendo si le va agregando noches o le va quitando noches siempre que comenzar de poco a más es más fácil agregar que comenzar de mucho y luego que te irrite que se te ponga rojo y regresar a no utilizar nada empecemos de poco a poco hasta que usted lo pueda tolerar muy bien el que sigue es este de la marca murad aquí lo estamos viendo en la pantalla si lo puede ver como de que no ahí está este producto de murad también es un retinal que es un es una es una versión de retinol pero que ya como les dije anteriormente es más tolerable por todos los tipos de piel y este producto tiene diferentes precios el de una onza te cuesta 105 dólares y si ya después puedes comprar nada más el frasquito que trae adentro como por 89 dólares más o menos y siempre utilizas el la cáscara del que el cascarón el que el la botella siempre la vas a usar y siempre pones un refío un relleno que va por dentro pero en precio bastamos aproblando de aproximadamente 100 dólares por todo esto es un producto que sólo se utiliza de noche como todos los retinoles y al igual que el que les mencioné anteriormente funciona para todos los tipos de piel y este en especial tiene una tecnología que te ayuda a resculpir la piel no por si estás sufriendo de flacidez o si quieres perviar flacidez este de murad te va a dar el beneficio del retinol pero también te va a ayudar a que tu piel se vea mucho más firme y mucho más bonita ahora este otro que sigue si ustedes se dan dando cuenta aquí aparte de retinol les estoy hablando mucho de productos con retinal porque el retinal no es nada nuevo el retinal ya tiene muchos mucho 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 tiempo en el mercado también pero como que en una época todo mundo estábamos obsesionados con el retinol que nunca prestábamos atención al retinal pero luego todo mundo abusamos del retinol que nos dejaba la piel roja desgastada y roja desgastada irritada muy reseca deshidratada que las arrugas se nos miraban más profundas que pusimos de moda el retinal todo producto con retinal que como ya les dije les vuelvo a repetir otra vez el retinal es una versión de retinol pero mucho más suave y más poderosa que el retinol en sí así que este que están viendo aquí es de la marca izdin y el producto se llama retinal advance este también es un retinol que tiene niacinamida y melatonina y todo esto funciona para darte el beneficio del retinol que es anti edad pero la niacinamida para ayudarte con los poros emparejar el tono de la piel y ayudarte con las manchas también así que este producto a mí me gusta yo lo he utilizado varias veces y la verdad que es recomendadísimo y yo creo que voy a volver a él en cuanto me termine mi retinol que estoy utilizando actualmente no es nada barato el retinal de izdin son como 185 dólares pero funciona mire buenísimo yo meto las manos al juego por este producto de izdin a mí me encanta es fabuloso este otro producto que también es un retinol estamos viendo aquí este que está aquí de una marca que se llama médica 8 es una marca inglesa si no me equivoco y yo les he hablado muchísimo de esta marca les he recomendado cremas su vitamina c y su retinol que mire el precio buenísimo son 64 dólares por una onza de producto que otro producto de retinol te cuesta 64 dólares así de bueno muy pocos muy 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 pocos y este espectacular todos los tipos de piel cero irritante pero también vuelvo a lo mismo no lo no empiecen a utilizarlo todas las noches empiecen con una o dos noches a la semana y ya de ahí usted va viendo si le agrega o le quita noches este producto que está acá también es muy bueno y también es un producto con retinal y es de la marca peach en lily este producto usted lo puede encontrar en tiendas como en amazon en ulta no sé si se vende en sefora no estoy seguro pero ahí voy a dejar el link igual donde usted lo puede conseguir cuesta 55 dólares por una onza de producto y es un retinal también y también que está súper bien aprobado uno de farmacia porque yo sé que ustedes siempre están buscando productos de farmacia que no sean tan caros este que está acá el de la marca cera b el producto se llama skin renew este producto cuesta alrededor de 27 dólares más o menos en farmacias o en ulta o incluso en amazon también y es un retinol para todos los tipos de piel suavecito bastante ligero y hasta bastante hidratante todos los niveles podrían beneficiarse de este retinol muchas veces me preguntan oye yasmani mira que yo ya estoy acostumbrada al retinol mira que yo tengo 50 años ya tengo 60 cuál es el más fuerte que puedo yo utilizar y mi respuesta siempre es la misma para qué quieres arriesgarte utilizando un retinol muy fuerte que te va a irritar que te va a dejar la piel roja para al final recibir el mismo beneficio que un retinol con un porcentaje bajo que a la larga te va a dar el mismo beneficio que un retinol de un porcentaje alto acuérdense no llega a la meta el que corre matándose sino el que va a un buen paso y firme así que si usted sólo tiene en este momento para comprar un retinol de cera b it's ok está perfectamente bien la clave está en ponérselo constantemente no aflojar y va a ver que después de un tiempo de meses el resultado va a ser el mismo utilizando cera b a que se hubiera utilizado uno de 200 dólares todo está en la clave que es utilizar el producto constantemente el que sigue es este de la marca paula choice que ya les he hablado muchísimo muchísimo de este producto este retinol que se llama el clínico 1% 1% retinol treatment buenísimo también es bastante fuerte pero no es de esos retinoles que te irritan es como que un retinol bastante bastante bueno el otro es el el de drunk elephant que por esta marca ustedes me preguntan muchísimo de la vida que si es buena que si no es buena híjole a mí todos los productos de drunk elephant me parecen fabulosos no los que tienen color de maquillaje porque tienen unas gotitas bronceantes eso a mí no me gustan bronceadoras perdón a mí no me gustan pero todo lo que es skin care de drunk elephant a mí me parece buenísimo y su retinol pues también está maravillosamente bonito el precio de este producto regularmente son 74 dólares más o menos 74 75 dólares que es un precio ya un poco más elevado dentro de los retinoles de esta categoría pero es un retinol bastante bueno y bastante aprobado por si se les ofrecen muchachas y tenemos ya mero terminamos el casi de los últimos el de murad este otro de murad murad tiene bastantes retinoles dentro de sus líneas este se llama el jute renewal este es bastante rico bastante que hermosito bastante concentrado yo cuando lo utilicé por primera vez hace un par de años posiblemente o más a mí sí me irritó bastante así que úselo con mucha precaución yo este de murad este que está acá este de aquí yo sí se lo recomendaría a quienes ya están completamente seguros de cómo su piel reacciona utilizando retinol y ese mismo línea de de murad tiene una crema con retinol aquí quiero hablarles un poquito más de esta crema que estamos viendo que sea una crema con retinol no necesariamente quiere decir que la crema vaya a reemplazar tu serum no son dos cosas diferentes cómo lo usaría yo tal vez el retinol el serum el que está aquí arriba este de aquí yo lo usaría lunes y miércoles y la crema esta que está acá que es una crema que tiene retinol más diluido yo lo usaría otras dos noches a la semana en lugar del otro y de esta manera estás utilizando retinol más noches a la semana en diferentes concentraciones y en diferentes formulaciones pero que tu piel se va a ir acostumbrando al retinol de una forma más rápido si lo queremos ver así pero también puede ser un arma de doble filo puede ser que tu piel se vaya a irritar y secar más en ese proceso de ir acostumbrándose a utilizar este retinol con cuidadito úsenlos y les puede ir muy bien este de la marca rock a ver yo les he hablado muchísimo de este producto en sí y hace muchísimos años que le hablo que les hablo de este producto de esta marca yo cuando me con cuando comencé a utilizar retinol les estoy hablando de algunos unos 10 años atrás posiblemente o más posiblemente yo comencé con esta marca rock yo recuerdo que yo los compraba en costco antes iba a costco ya no voy a costco ya no ya no antes iba a costco y no sé ni aquí iba a costco a gastar dinero nada más sí porque a mí no me conviene ir a costco para una persona casa de dos ir a costco es desperdicio de dinero todo se echa a perder pero bueno en costco vendían no sé si toda se vende el retinol en paquete de dos dos cremitas en la de día en la de noche o sea dos dos de noche dos de día en paquetitos muy buen retinol este es de esos productos de farmacia que yo se los puedo recomendar así mire con los ojos cerrados les digo comprense este retinol que les va a ir de maravilla este de la marca rock cuesta como 30 dólares más o menos y les va a funcionar espectacularmente bien sin gastar tanto dinero y por último tenemos este de acá de la roche posee la marca la roche posee hay mucha gente que no le gustan los retinoles de la roche posee a mí me parecen una opción genial una opción fabulosa para comenzar a utilizar un retinol porque es bastante hidratante pero aún ahí está el beneficio del retinol cuesta como 47 dólares más o menos una onza de producto pero es una muy buena opción por si quieren utilizar retinol y ahí están esas son mis recomendaciones 12 13 recomendaciones de serums con retinol para que comience a cuidarse su pielecita se estará preguntando y para qué sirve el retinol jasmani qué beneficios me va a dar el retinol es un ingrediente para combatir el envejecimiento las arrugas mejorarlas si ya las tienes prevenirlas si todavía no las tienes emparejar el tono de tu piel y dejar tu piel viéndose espectacularmente divina ahí les dejo toda la información por si se les ofrece sí sí sí